Música ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bienvenidos a este nuevo programa de Quién soy 2.0 Se nota que está todo modernizado Las luces, las enueves Es impresionante La gente no para de escribir, escribir, escribe Escribe, escribe No sé a quién le escribe porque a mí no me llega nada Miren, disfruten de este nuevo programa Moderno, ágil, ameno Disfruten señores y disfruten No sos nadie Otra vez en gallego este vecino mío Soy un actor cómico acá que es gallego Y me tiene podrido Ojo, jojo, jojo Sí, vos sos más moderno que en telégrafo Un telégrafo El tic, 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 tic Un telégrafo ¿Qué vas a hacer moderno? tronco, perro aprendí a ser cómico como era gila, gil gila, gil argentinos, madre mía pero callate gallego envidioso, pero si ustedes no sabían ni jugar al fútbol acá, tuvimos que venir nosotros los argentinos para educar a los españoles tuvo que venir Messi, Maradona Di Stefano para que aprendan a jugar al fútbol ustedes pensaban que la red del arco era para ir a pescar callate y dejame que la gente está esperando lo mío, está esperando que yo cuente un chiste, y voy a contar un chiste gol, gol no gol, no, gol, gol, de gol no, oro, de oro, un chiste de oro callate, cállate, cállate, que me desespero paca tu marido es como el pasto lo tenés que sembrar lo tenés que regar, lo tenés que cuidar tenés que dejarlo crecer para que después venga una vaca fea y gorda y se lo coma pero qué perro, qué malo que es contando chiste aprendedme, a ver aprended que yo estudié en Madrid en Madrid estudié teatro estuve como así estudiando uno, dos, tres así, cinco, cinco estuve estudiando ahí aprendedme, mirá, escucha lo que te voy a decir escucha este chiste que te vas a partir de risa tú eres un cómico de la legua porque la gente te quieren ver a una legua de distancia pero escucha y aprende aprende burro te voy a escuchar esto te lo voy a hacer en argentino mira, dice Roberto ¿qué harías tú si te nombrase en papa? le dice un argentino al otro Roberto, ¿qué harías tú si te nombrase en papa? dice y me pondría Jesús 2 es increíble muy bueno muy bueno aprende argentino aprende que harías sin nosotros ustedes de la madre patria argentino madre mía pero anda a reclamarle a Perón qué burro qué burro no sabe contar un cuento qué burro sos sos un burro mirá, sos tan mal actor que te llaman de todos los canales de los canales de Venecia pa' ahogarte gallero bruto no sé mañana más PEROTUDO PEROTUDO PEROTUDO